Gracias, querida compañera presidenta de la asamblea, queridos colegas. Yo quiero referirme a algunos términos que se han utilizado en el debate el día de hoy. Y se ha dicho que esta propuesta nos recoge el principio constitucional que hemos ido desarrollando en diversas normativas, pero que además es política de Estado y que ha permitido durante diez años recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano y me refiero a ese principio de anteponer los derechos de los seres humanos por encima del capital. Y claro, aquí se manifestaba que aquí no se ha visto absolutamente nada de aquel principio que ahora es política de Estado. Decirles a aquellos que este es el país que primero recupere el Estado-Nación al servicio de los ciudadanos. Ahí está el primer elemento de donde el ser humano está por encima del capital. Una institucionalización que permite primero ratificar el principio de dignidad humana, pero que además también pone como sobre relevancia que aquello que atente a su derecho, el Estado no puede ir contra natura. Y vamos a poner algunos de los ejemplos. Y por qué ha sido la economía popular y solidaria la que ha sostenido la economía de este país y la que ha aportado al desarrollo económico del país. O es que acaso ya nos olvidamos que esas políticas económicas que ponían por encima la mercancía, el capital, hicieron que más de tres millones de personas sean expulsadas del territorio ecuatoriano y que los banqueros no quiebren y que haya que devolverle su capital y que además haya que darles el vuelto. Eso es la política que antes de la aplicación de la constitución regía en el país. Ahí estaba la mercancía como prioridad y por lo tanto lo que hemos hecho es transformar el modelo de desarrollo. Por supuesto que algunos siguen defendiendo el modelo de desarrollo consentado en pocas manos. Y el otro elemento fundamental para determinar que el ser humano está por encima del capital es la muestra más clara de la reducción de la pobreza. Dos millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres. Para la política pública es una satisfacción, pero no política de dádiva, sino de derecho y de garantía. Entonces, ese es el otro elemento el término de redistribución. Y finalmente, este que fue igual una de las propuestas que lo hicimos cuando iniciamos este proceso ideológico político, el cambio de la matriz productiva y que además con la propuesta de la de la comisión permite ir desarrollando esos principios y con los que cuales tenemos grandes deudas, pero también grandes retos. Compañera presidenta, creo que es otro de los elementos fundamentales que cuando nos dicen dónde es que están, que no es parte del debate, porque a veces aquí en el debate se plantea cualquier cosa, pero es importante también decir dónde es que está esa inversión de en la el que el ser humano está por encima del capital. Miremos que ha significado renegociaciones de deudas petroleras, poniendo en énfasis que la redistribución de ese dinero está para quién, para el ser humano y no para las grandes empresas. Eso ha significado tener infraestructura que es visible, eso ha significado ir desarrollando principios de universalidad a la educación, a la salud, a la seguridad social. Y cuando nos referimos a la economía popular y solidaria, fue precisamente ese principio de seguir desarrollando que el ser humano está por encima del capital, porque ya lo decía Virgilio Hernández, cómo se concibe pues la economía popular y solidaria, la de los pobres, la de los que no pueden acceder a los créditos, de los que no pueden desarrollar. Nosotros somos herencia de esa economía popular y solidaria. Mi saludo a mi provincia, la provincia de Imbabur, el ejemplo más claro con las organizaciones y las cooperativas de mujeres que lograron conformar sus primeras asociatividades. Y eso nos permitió construir una normativa en el dos mil once. Y la mayor eficacia de fiscalización es cuando miramos si una norma que hemos aprobado es eficaz, tiene vacíos al momento de aplicar y el resultado es que la comisión, y por eso mi felicitación y mi apoyo, ha propuesto una nueva ley que permite garantizar esos derechos, llenar esos vacíos, pero también garantizar y promover esos impulsos asociativos y que ya algunos otros compañeros nos han planteado algunas de las reformas. Por eso esos cinco años nos han servido para saber cuáles eran los nudos críticos, que no permitía que las asociatividades y todos los sujetos de la economía popular y solidaria sean beneficiados totalmente de la normativa. Creo que en ese equilibrio y ese desarrollo territorial que nos plantea la comisión se han desarrollado algunos puntos fundamentales y yo quiero rescatar algunos de ellos. Creo que el impulsar y uno de los mayores problemas que tenemos las organizaciones que somos parte de la sujetos de la economía popular y solidaria, precisamente es el tema sobre comercialización. La comisión recoge puntos elementales como por ejemplo aquello que tiene que ver con las compras públicas para nuestras asociatividades, para nuestras organizaciones, a veces debe estar en desventaja. Hoy la normativa recoge principios fundamentales, pero creo colega Virgilio Hernández que hay que tomar unas precisiones en el tema de la comercialización y sobre todo en lo que tiene que ver a las compras públicas tales como la reserva del mercado, las ferias inclusivas, se ha desarrollado algunas de esas terminologías que estando de acuerdo conceptualmente creo que igualmente hay que desarrollar más todavía en la propuesta que lo está planteando. Pero me parece importante cuando hablamos sobre todo para las medidas de preferencia para el pago por parte de las entidades estatales a proveedores de la economía popular y solidaria. Eso nos permite generar fuentes de trabajo, desarrollar esa iniciativa local que hay en los diversos sectores y en diversas ramas que se desarrollan asociativamente. Creo fundamental igualmente que en lo referente a la superintendencia del control del poder del mercado sobre la exhibición de productos en las perchas, ya lo han dicho aquí algunas compañeras, creo que se monto ese porcentaje, creo que hay que incrementarlo pensando precisamente en el espíritu de esta normativa. Pero además creo que se ha establecido un plazo de 45 días para el pago a los proveedores. Me parece que podríamos revisar ese tiempo porque para quienes, insisto, somos sujetos, el ingreso de este capital es el que circula nuevamente para seguir produciendo y seguir incrementando nuestra producción. Quiero igualmente decirle a la comisión que cuando señala los mecanismos de financiamiento y el acceso a otros medios productivos, con absoluta claridad recogen la demanda de los diversos sectores. Precisamente cuando el tema del financiamiento no llega a los sectores, pero cuando esta normativa recoge todo un articulado, inclusive de incentivos, es del espíritu de la normativa. Y yo quiero trasladar el sentimiento de quienes al socializar la norma nos decían. Un minuto. Este es el espíritu de la construcción de la normativa a raíz de ese vacío que existía en la aplicación y vigencia de la ley aprobada eh anteriormente. Por lo tanto, yo quiero apoyar esta iniciativa. Las eh otras observaciones las haré llegar por escrito a la comisión y una vez más ratificar que esta es la forma eficiente de fiscalizar el trabajo de la Asamblea Nacional con una normativa corrigiendo aquellas falencias, pero sobre todo, ratificando nuestro compromiso en la atención al ser humano y en el modelo de desarrollo económico solidario que es el que el principio constitucional que ahora estamos desarrollando en esta normativa. Muchas gracias señora presidenta. Gracias.